Rosa Negra Maya Dime No dejemos nada Ni nadie entre nosotros, piénsalo, ¿sí? Ya debo irme Desearía que fuera así Pero no es tan fácil ¿No tienes nada que decirme? Pronto lo sabrás, Varane Ten paciencia Papá, me estoy volviendo loco, ¿no ves? Bueno, entiendo eso Tú ya Me dijiste de las deudas Y que peleaste con mi tío Que trató de matarte Y que te dejó ahí, solo Bueno, eso lo entiendo Pero lo que no entiendo es ¿Por qué no volviste, papá? Estabas vivo, ¿por qué no volviste a casa? Me respondes que me contarás todo después ¿Por qué, papá? ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿Cómo es que estás aquí? Tienes que responderme Contesta, papá ¿Por qué ahora que estás vivo No castigas a mi tío? ¿Qué esperas, papá? Así tiene que ser, hijo Ya no hagas más preguntas ¿A qué te refieres con que tenía que ser así, papá? Ya no estás hablando con un niño Sé que no me viste crecer Pero lo hice, papá ¿Ahora vienes y me dices que has estado aquí todo este tiempo? ¡Contesta ya! No tienes respuestas, ¿verdad? Paránigo ¿Qué hago? Debería ir simplemente así ¿Habrías aparecido si uno hubiera intentado matar a mi tío? No Todo es un desastre Ruzgar no puede aceptar el hecho de que no estés Su madre no sabe cómo explicarle que es la muerte Había una tumba con tu nombre ¿Cómo pudiste provocar tanto dolor? Debiste haber ido con nosotros ¿No crees, papá? Mi tío trató de matar a Ebru más de una vez Tenías que haberte dado cuenta si estabas ahí Y también nada, Inmaya ¿Siempre abandonas así a tus hijos, papá? ¿Siempre los dejas cuando te necesitan, cuando te extrañan? ¡Contéstame, papá! ¡Contesta! ¿A dónde vas? ¿A dónde pertenezco? No te preocupes No les voy a decir que estás vivo, papá Para ellos pensar que estás muerto es menos doloroso que esto Porque tú siempre huyes y te escondes sin ninguna explicación Cuando tus hijos están sufriendo ¡Ese tipo de hombre eres! Me das pena, papá Farán ¡Farán! 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 ¿Siempre abandonas así a tus hijos, papá? ¿Siempre los dejas cuando te necesitan, cuando te extrañan? ¡Contéstame, papá! Para ellos pensar que estás muerto es menos doloroso que esto Porque tú siempre huyes y te escondes sin ninguna explicación Cuando tus hijos están sufriendo ¡Ese tipo de hombre eres! Podemos irnos del pueblo El I se encargará Entre más tiempo nos quedemos, peor será Estás dejándote llevar por tus emociones No ¿Te niegas? Farán tiene razón Los dejé y me fui Ah Ya lo decidí Me enfrentaré a ellos Murat Estoy aquí para ayudarte Pero no te dejaré hacer algo así Dijiste que te recordara por qué estás aquí ¿Lo recuerdas? Dijiste que no querías que pasaran por la misma situación No puedo hacer nada sobre tus decisiones Y lo entiendo Pero creo que deberías pensarlo mejor Piénsalo bien No hay nada que pensar Todo nuestro plan está arruinado ¿Temes que Farán les diga? Farán No lo haría Eso yo lo sé Mi dolor Ira Amor Odio Todo al mismo tiempo Pero es como yo Es fuerte No se lo dirá a nadie Pero ya lo decidí Yo iré con ellos Confrontaré a todos Confrontaré a todos No solo a mi hermano Seré castigado también Bien Tú decides Pero No espero que valga Rosa Negra Cadrille ¿Estás bien? Sí, estoy bien Tuve un problema con la presión sanguínea Me pasa todo el tiempo Andando Todavía no puedo creer lo que pasó Yo tampoco puedo creerlo Era su hermano Lo asesinó Yo me pongo mal si veo llorar a Maya o ruzgar Siento que me muero, solo que no lo muestro Tengo que aparentar ser fuerte ¿Acaso tú no sientes lo mismo por August? Es mi hermano Aunque no hay mucho que decir Tiendal solo dijo tonterías en la corte Nadie le entendió nada ¿En serio alguien puede matar a su propio hermano? También tienes otro hermano, no lo olvides No hablemos de él Por favor, ¿quieres? Sí, sí Pero te volviste loca cuando desapareció Eso es distinto Como sea, hablemos de otra cosa Ah, ¿y tu motocicleta dónde está? No cambies de tema ¿Tu motocicleta? La están reparando Tiene mucho en reparación Fue algo serio, toma tiempo ¿Qué? Nada Bueno ¿Qué pasa? ¿Hay noticias? Cadrille se puso mal durante el juicio La llevaron al hospital Así que lo pospusieron para otra fecha ¿A dónde la llevaron? Tengo que ver a mi madre ¿En qué hospital? Por favor, calma Solo fue algo con su presión sanguínea Ahora ya van camino a casa No te preocupes Kendall mencionó a Varane en la corte Se alteró Narin y luego Cadrille No sé bien por qué Decidió mencionar a Varane Mi hijo tiene razón Hoy él no lo arregla ¿Varan? ¿Hablaste con él? Varane fue a la corte a dispararle a su tío Murad llegó justo a tiempo Varane ya lo sabe Varane ya lo sabe Se acaba de ir Seguro el muchacho se emocionó mucho Cuando vio que su padre está con vida No pudo Simplemente no pudo, Alif Entonces debo lidiar con Kendall primero Quiere ir a ver a su familia ¿Seguro Murad? Puedes arreglar que vea a Kendall A veces no puedo creerlo En tan poco tiempo hemos vivido tantas cosas Tenía muchas cosas que quería hacer con mi padre Y ahora hay un vacío en mi vida Teníamos muchos sueños juntos Sabes, Zerdar, mi padre era muy divertido Un poco enojón a veces Pero cuando estábamos juntos la pasábamos genial Ahora sé a quién te pareces Sí Me gustaría haberte lo presentado ¿Qué pasó? Mira ¡Ada! Zerdar, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? Nada, es solo que... No te había visto feliz desde hace mucho De verdad te ves muy contenta Que sea algo bueno Dime, hermana Ya no puedo más con tu hija, hermano Causa muchos problemas No puedo controlarla Nunca me hace caso Te gastó el dinero que enviaste para la escuela ¿El dinero que envié? Sí Te llamé pero nunca contestabas Así que hablé a tu casa y se lo dije a Zerdar Era urgente Hablaré con él, hermana Dale el teléfono a Denise No No, la señorita salió No me hace caso Porque tu padre no está aquí Y ella lo resiente Escucha, hermano Ya no sé qué hacer Espero que resuelvas esto pronto ¿Hola? Zerdar ¿Le mandaste dinero a Denise? Ah, sí, hermano ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué haces cosas a mis espaldas? Hermano Hablaremos en la casa ¿Es tu hermano? Ajá De nuevo lo hiciste enojar Olvídalo Está bien, no importa Ya debería irme a casa Todos están nerviosos Sí, cariño Vámonos No hay noticias de nadie Tampoco encuentro a Varane ¿Está bien? Estoy bien, bien Seguramente nos espera más dolor que esto Señora, por favor, no diga eso Mejórate pronto Gracias, Aysé ¿Quiere ir a su habitación? No, voy a sentarme aquí para sentir el aire fresco Aún no sé nada de Varane Sí, ahí sé Yo tampoco Representamos en la corte a Kendall Sandberg Se va a sorprender cuando te vea Kendall Sandberg Tiene visitas Marina ¡Suscríbete! ¡SSuscríbete! ¡Suscríbete! 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 Todo saldrá como te dije, Kendall ¿Qué tal si no, abogada? Alguien más te hablará sobre eso ¿Y quién es? Aquí estaré en un minuto ¿Qué tal si no, abogada? 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 Rosa negra Iré a preparar la comida Emine, espera un poco, no podemos con eso No es momento para hablar de comida Podemos hacer un espagueti o algo rápido, no sé Mira, Melek No es así Tu mamá no puede comer espagueti Creo que haré un poco de sopa ¿Cadrilla está arriba? Quería sentarse aquí un rato Debe estar durmiendo ¿Está sola? No, Sibel está con ella Ebrú ¿Qué pasará ahora? Seguiremos con lo que estábamos haciendo ¿Con qué? Con nuestras vidas No olvides que somos socias ¿Estás hablando de la tienda? ¿Cómo podría ser? ¿Kendall en prisión? ¿Su mamá enferma? Kendall se arreglará con la justicia Estará bien, Cadrilla Y se pondrá mejor cuando nos vea activas No sé cómo será eso Si tú lo dices ¿Está bien? ¿Necesita algo más? No, hija Gracias Señora Todavía no encuentran a Murad, ¿cierto? No, hija Aún no lo encuentran Pero ¿Y qué tal si se fue nadando? Con mis propios ojos Vi como Kendall le golpeó la cabeza Y lo lanzó al río Aunque hubiera podido escapar de Kendall No habría podido salir Nadie ha sobrevivido Después de caer a ese río La corriente nunca regresa a quien se lleva Perdóneme La alteré con esto Claro que no Solo me ayudaste a sacar mis pensamientos A veces quiero que él venga a casa Me hace falta Pero el ver la cara de la muerte Te hace olvidar la esperanza Solamente falta su cuerpo Pero sé que él está muerto El río se adueñó de él Hija ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es? Señora, quiero decirle algo importante Arán ¿Dónde estabas? Me preocupaste Te he llamado y no contestabas Todos volvieron menos tú Arán, dime algo Te ves extraño ¿Estás bien? Dime dónde estabas ¿Eh? Ahí sé Creo que eché a perder todo Declaraste tu dominio Cuando yo estaba lejos Mi hermano se lanzó al río Y se suicidó Y se suicidó Y se suicidó por las deudas No sabes cuánto he sufrido ¿Cómo podría saberlo? Pensaste que estaba muerto, ¿no? Mira mi cara, Kendall Mírame bien Gracias a que tengo amigos que me quieren Ellos me ayudaron Estaba por morirme Mis pulmones se llenaron de agua Ya no sé ni cuántas cirugías me han hecho Les echó mucho daño Como también A mi esposa Mis hijos Mi hermana Melek Tanto daño hiciste en mi hogar Llegó el día de tu juicio, Kendall Sé lo que hiciste, hermano Yo lo vi Y dime por qué no volviste, Murad ¿Por qué? Me están enjuiciando por matarte ¿Y sabes por qué? Porque todos Dicen que soy un desgraciado Por matar a mi hermano Pero nadie me pregunta por qué Así que te lo preguntaré a ti, Murad ¿Por qué pasó todo esto? Dímelo Solo porque no pudiste ser un padre para Varan Solo porque querías vivir con Nebru Abandonaste a tu hijo A tu propio hijo Y años después quisiste Volver por Varan De vez en cuando venías a saludar a Varan Después de todas las mentiras que decías a tu esposa e hijos Déjame decirte algo, Murad Varan no es hijo de Narin Pero ella lo ama Varan no es mi hijo Pero lo amo demasiado Y tú Solo le traías juguetes Un tren o cosas así Cuando te fuiste yo le compraba mejores cosas Pero aún así Él prefería lo que tú le traías Varan te amaba demasiado, Murad Pero tú no a él ¿Que no fuiste tú el que me envió una lápida? ¿El que me envió las notas y actuó a mis espaldas? Dime ¿Quieres venganza? ¿Por qué crees? Que tienes derecho a cobrar venganza ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo crees que tomará Varan tu venganza? Has estado aquí por meses ¿Por qué no fuiste a proteger a tu esposa e hijos? ¿Por qué? Yo no quiero a Asim Para nada Aún así Cuando se fue de casa con Eminé Yo fui por ellos dos Llevé a la mansión a una mujer Que fue una aventura Aunque mi madre, Oslem y las demás se negaran A pesar de todo la llevé ¿Y sabes por qué? Porque iba a tener a mi hijo Ahora dime, Murad ¿Quién de los dos es mejor padre? ¿Quién? Dímelo Tú amabas a Hebrú, ¿no? Si de verdad la amabas ¿Por qué le quitaste a su hijo? Te fuiste a estudiar al extranjero como don perfecto ¿Por qué te fuiste si sabías Que nuestro padre no estaba de acuerdo? Déjame decirte por qué ¿Por qué sabías? Que si actuabas así Nuestro padre no volvería a darte dinero Si tú te hubieras quedado en Estambul Papá no habría muerto así Hebrú estaría con su hijo Y Narin No sería madre de un hijo al que no dio a luz Y mi madre no tendría que vivir Con ese secreto Ahora ¿Con qué derecho? Estás aquí interrogándome En nombre de la justicia, Murad Yo sé por qué te escondes como un ratón No tienes el valor para actuar Quieres esconderte Y también ser un héroe Sí, yo soy una mala persona Sí, soy un villano, lo sé He hecho cosas muy malas Y no te imaginas a qué extremo Pero no trato de ocultarlo haciéndome el héroe como tú Yo lo enfrento Varan, no trates de ocultarlo, ¿sí? Oye, Varan Tú sabes que siempre has podido mirarme a los ojos Aunque tuvieras que darme mal las noticias Pero ahora veo en ti algo que no había visto antes Te lo ruego, dímelo Deberías confiar en mí y decírmelo Ya pasamos muchas cosas Hemos cometido errores Por favor, no te cierres conmigo ahora Nadie me ha amado más que a mi madre Nadie Yo pensaba que sí, pero no hay nadie ¿Por qué dices eso, Varan? Nunca me había sentido tan solo, Aysén Para decírtelo primero tengo que entenderlo yo Pero ahora estoy en un punto En que no sé si lo haré Varan Por favor Aysén, no hagas preguntas Solo quédate conmigo ¿Cómo podré decir que mi padre está vivo? ¿Y si de verdad su padre está vivo? Sibel Señora Yo Si necesita algo, llámeme, ¿está bien? Hija, estabas por decirme algo Dilo de una vez No, señora Será después Cadrille, ¿cómo está? Hija, ya no soporto más No puedo No puedo Cadrille Mire Kendal no lo dijo esta vez Pero la próxima estoy segura De que lo hará Ya verá ¿Cómo podré ver a mi hijo a la cara? ¿Qué tal si Varan se aleja de mí? Usted me dijo que ser madre Es un derecho que se gana Dígame, ¿yo me lo gané? ¿O solo se es madre al dar a luz? ¿Cuándo se ha ganado Murat el derecho a ser padre? Nadie lo cuestiona Pero yo sí lo hago Porque tengo que hacerle muchas preguntas Cualquiera puede pretender ser padre Aunque el hijo no le interese ¡Quiero entenderlo! Hija Te lo he dicho Si quieres probar que eres su madre Seré tu testigo Narin, pero no es tan fácil Porque tenemos que darle a Ebru El derecho que merece con su hijo Ella ni siquiera lo sabe ¿No sientes lástima por ella? Ponte un poco en su lugar Piensa que perdió un hijo Y que no lo verá nunca más Dímelo, Narin ¿Qué es lo correcto? ¿Quién tiene la razón? ¿Usted qué piensa? Firat también lo dijo No, yo no diré nada Tampoco lo hará Firat Él no puede delatarte Lo de Varane es delicado Y es un pecado de todos Dime qué les dirás ¿Qué tanto estás pensando? Como si tuvieras derecho Mi madre me apuntó con un arma Porque cree que yo te maté Pero no pudo hacerlo Luego se apuntó ella misma Llegué justo a tiempo para detenerla Estuvo a punto de dispararse Porque uno de sus hijos mató al otro ¿Y tú qué hiciste durante ese tiempo? ¿Tomaste fotos desde tu escondite? ¿Quieres arreglar las cosas? Vamos a hacerlo Si eres un poco inteligente No dejes que me saquen de aquí Porque si puedo salir Arreglaremos nuestros asuntos Aquí tienes el control Pero no será igual allá afuera Si puedo salir de aquí Me haré cargo de ti, Murat De los amigos que te ayudaron Así como de aquella mujer engreída Que vino de la ciudad Con tus otros hijos, Murat Yo acabé mi tumba Con mis manos Cuídate de mí si salgo ¿Me escuchaste? ¿Lo hiciste? ¿Quién darse a la cargo de ti? ¿Entendiste, Murat? ¿Lo entendiste? Yo me haré cargo de todo Ya verás que todos me las pagarán Me las van a pagar Porque si salgo de aquí Me vengaré, Murat Murat, tus amigos y tus hijos Van a sufrir Yo me haré cargo de todo Yo me haré cargo de todo, Murat Yo me haré cargo de todo, Murat Ya verás que todos me las pagarán La van a pagar muy caro Cuida de esa mujer engreída Porque si salgo de aquí Me las va a pagar, Murat Murat Tus amigos y tus hijos Van a sufrir Ya lo verás Yo te lo juro ¡Lo juro! Acabaré con todos ustedes ¡Óyelo bien! Eso no salió bien ¿Qué tanto le dijiste? Estoy muy asustada por mi madre Yo también ¡Ay, Kendal! Que Allah se apiade de tu alma Mataste a tu hermano Y ahora está por matar a su madre Tranquila, todo estará bien Tenemos mucho que hacer ¿Acaso ya perdieron el espíritu? Recuerden, Cadrilla estaba muy orgullosa de ustedes No le gustará verlas así Tú, Amine Vas a enclaustrarte solo por la culpa de Kendal Ninguna de ustedes va a renunciar a sus sueños Pase lo que pase, ¿de acuerdo? Y como sea, volveremos al buen camino Vamos a apoyarnos siempre Tal vez cuando llegue el momento Cadrilla dejará ir su dolor Tenemos que ayudar a la gente que queremos A superar todo esto Vamos Mamá, ¿a dónde vas? A tratar de vivir de nuevo ¿Cómo sigue, Sibel? Está mejor Nanín subió y decidí dejar las olas ¿Qué harán? Terminaremos con todo esto, Sibel Y Oslem No la he visto desde el juicio En cuanto pudo, desapareció de allí Extraño Amaste a Ebrú, ¿no? Si la amaste de verdad ¿Por qué le quitaste a su hijo? Ebrú estaría con sus hijos Y Narín No sería madre de un hijo Al que no dio a luz Y mi madre no guardaría Ese secreto Ahora ¿Con qué derecho Vienes a interrogarme En nombre de la justicia, Murat? ¿Ah? Porque tú Siempre huyes Y te escondes sin ninguna explicación Cuando tus hijos están sufriendo ¡Ese tipo de hombre eres! ¡Contéstame, papá! La vida nunca entrega las cosas fácilmente Tienes que conseguirlas Con tus propias manos No debes esperar que alguien más lo haga por ti Debes enfrentar tus miedos Tarde o temprano La vida será generosa con algunos Pero siempre puedes ser despiadada con otros Es cierto que la vida es despiadada Pero hay algo que también es cierto También existe la justicia Y llega Tarde o temprano Pero siempre llega Es cierto Solo necesitamos Estar listos para ese momento Debemos ser fuertes Debo tener esperanza Por mis hijos Ellos solo me tienen Ellos solo me tienen a mí Mi padre me lo preguntó alguna vez Cuando era niña Dijo esto Las alas de las abejas Las alas de las abejas Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo puedo confesarle esto a alguien? En especial cuando se siente así. ¿Qué hacías, Aise? ¿Cómo puedo confesarle esto a alguien? ¿Qué harán? Debemos estar unidos, ¿no crees? Tendrán su castigo. ¿Y todos? Fueron al restaurante. ¿Ya sabes cómo es, Ebru? Deberías ir a descansar. Iré a ver a la abuela. Está bien, hijo. Ve. Oye. ¿Qué pasa? Quiero decirte que te amo. Yo también te amo mucho, hijo. Mi precioso hijo. Maldito seas mil veces, Murad. ¿Crees que puedes engañarme? ¿Ah? Vienes aquí a definir condiciones. Yo te voy a exponer. Solo espera. Sí. ¿Qué vas a hacer entonces, ah? Ebru, gracias. Gracias por todo. Tienes una personalidad fuerte. Tú nos animaste a abrir de nuevo. No digas eso, Melek. Todos cooperamos. Ahora tenemos esto para nosotras. Mamá, eso está bien. Pero, ¿en serio seguiremos quedándonos en esa casa? En el mismo lugar que mataron a mi padre, viendo las mismas cosas todo el tiempo. No será fácil superarlo. ¿Cómo podrías soportar eso? Ada tiene razón. Supongo que podríamos vender las tierras y volver a Estambul. Comenzar una nueva vida sería mejor allá, ¿no lo crees? No podemos solucionar todo huyendo. Solo tenemos que enfrentarnos a las cosas y sanar estando aquí, Ada. Pero, mamá, ver las caras de esas personas cuando despertemos, vivir lo mismo día con día, no creo poder soportarlo. Las necesito conmigo, es todo. Así superaremos lo que sea. Gracias. 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 No te preocupes, abuela, todo estará bien. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Que a la le dé paciencia a ese. Es difícil saber que tu tío es el asesino de tu padre. Hermana, ¿qué pasa? ¿Qué tal si lo que dijiste es verdad? ¿Qué tal si de verdad está vivo? ¿Por qué no se los decimos? ¿Estás segura de que era Elcibel? ¿Cómo podríamos ocultárselo a Varane? No lo sé, Aysi Me la paso pensando en esa fotografía Es que de verdad que se parecía mucho ¿Cómo podría asegurar que el hombre que me secuestró era Morat? No puedo ¿Y si digo que él se encuentra vivo? ¿Querrán verlo? Bueno, pero si está vivo querrán saberlo No entiendo las cosas que sucedieron Mejor hay que esperar Así es Mejor voy con la señora Señora, ¿por qué se levantó? Quisiera que descansara Y va a ver cómo está Señora Cadrille, ¿por qué está haciendo esto? ¡Descanse! ¿Y ahora qué hiciste? Si alguien tiene un dolor así Es imposible descansar Bueno, hoy todo salió bien ¿Ya lo ven? No necesitamos a nadie más que a nosotras ¡Qué linda, Emine! Gracias, querida Disfrútenlo Yo te ayudo Gracias A ti Que lo disfruten ¿Cómo podrá la señora soportar ese dolor? No puedo dejar de pensar No te preocupes, Emine La haremos sentir mejor Pues vamos a terminarnos nuestro café Y démosle las buenas noticias a Cadrille, ¿sí? No te preocupes, no te preocupes, ¿no? No te preocupes, 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 no te preocupes y no te preocupes, 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 no te preocupes. Cuando se quema la aldea salen las locuras Dime qué sucede Cadrille, ¿yo provoqué el incendio? Quien lo haya hecho será castigado ¿Y los otros? Narin está en su habitación y Ebru está con las demás en el restaurante ¿Qué comeremos? Hoy, Oslem, comeremos dolor Con eso debe ser suficiente Ayala, Cadrille Eminé está con Ebru y pasamos hambre ¿Qué cosas? Sibel, ve y prepáranos algo de comer que tengo hambre Y ya es muy tarde ¿Oslem? ¿Por qué me miras así, eh? ¿Pensaste que estarías a salvo? Mírame, ya no tienes a nadie que te cuide, ¿entiendes? Mejor ten mucho cuidado Oslem, mejor déjame en paz No lo digo solamente por la señora Cambiará la situación Ay, no me has entendido nada, ¿verdad, tonta? Te digo que Kendall ya no cuidará de ti Que el hombre que te protegía no estará aquí por mucho tiempo Entonces tienes que obedecerme No quiero repetírtelo Bien Piensa lo que quieras porque no te tengo miedo Solo aléjate de mí No te diré nada solo por la señora Cadrille Ya has sufrido demasiado Te salvó de Kendall tantas veces Que eso no tiene algún valor para ti Así que crees que puedes enseñarme a ser amable Llegaste aquí como una cualquiera Vamos a trabajar Continuará